¡Eso es! ¡Seguimos! ¡Gosando! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpita Julio Castillo! Me dices que ya te vas, vuélvete y no vuelvas más. Recoge todos tus brazos, recoge todo en tu sombra, ya nada quiero saber. Recoge todos tus brazos, recoge también tu sombra, ya nada quiero saber. ¡Recoge todos tus brazos! ¡Gósalo Julio Castillo! Y cuando ya te hayas ido, recuerda a quien más querido. Y cuando ya te hayas ido, recuerda a quien más querido. No olvides de lo que hiciste, de lo que hiciste conmigo, como tú jamás lo harás. No olvides de lo que hiciste, de lo que hiciste conmigo, como tú jamás lo harás. No olvides de lo que hiciste, de lo que hiciste conmigo, como con jamás lo harás. No olvides de lo que hiciste, de lo que hiciste conmigo, como tú jamás lo harás. No olvides de lo que hiciste conmigo, como tú jamás lo harás. ¡Namás! No olvides de lo que hiciste, de lo que hiciste conmigo, como tú jamás lo harás.